hola mis amores bienvenido nuevamente al canal muchas gracias por haber dado play al vídeo del día de hoy mi nombre es Lisa me presento para los nuevos que van llegando mis amores y hoy yo quiero hacerle una decoración cita a la cocina por el motivo de san valentín recuerden nosotros lo que hacemos contenido lo hacemos un poquito más temprano para que así ustedes puedan coger ideas mis amores mis amores esa jarra grande que le mostré ahí es de una tienda de antigüedades y adivinen cuánto me costó mis amores esto sólo me costó cuatro dolarito debajo de la cajita de información le voy a dejar todos los links de algunas de las cositas porque no de todo tengo los links por si le interesa aquí lo voy a dejar para que disfruten el vídeo no telling where it goes driving through days and nights won't stop for traffic lights mis amores y ustedes vieron esa belleza esta cafetera yo la estuve consiguiendo en home goods por sólo 10 dólares y cuando yo la vi eso fue amor a primera vista esa la traje el mismo día que conseguí la base blanca la que estuve utilizando en la sala aquí ahora vamos a pasar a la mesa pero antes de empezar la decoración quiero dejarle con este clic de como yo corto mis flores las cuales me gusta comprar en el aldi por lo menos las rosas porque las otras son de woman me costó 5 dólares el paquetito las flores en el aldi son a 4 dólares el paquete de 6 rosas aquí lo dejo mis amores no 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 Para mí es una tentación, pero les juro que yo trato de controlarme. Este letrerito es de un CD3 que pueden conseguir en el Dollar Spa. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Esta la pueden conseguir en Target en el Dollar Spa. Y este envasecito donde puse mi sal es de TJ Maxx. Este me estuvo costando solamente $5 y se puede usar en el horno porque es para hornear, mis amores. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Más adelante van a ver dónde yo voy a colocar el otro. Ahí quiero pedirle disculpas porque ese clip anterior salió un poquito torcido y ahora que estaba editando fue que me di cuenta. Ahí estaba colocando mi guernarda que todos los años la coloco y trato de hacerlo un poquito diferente porque siento que es lo que le da el toque al área del café. Ahí estuve colocando mis tazas también que hay dos que son nuevas este año que la pueden conseguir en el Dollar Spot de Target. Esta belleza de bombonera como tipo un carrito de palomita está precioso. Este ahí también en TikTok yo vi un video que una muchacha insertó un vaso en el centro de ya sea de cualquier contenedor que usted vaya a poner dulce para que no tenga que comprar tanto dulce y así se llene más rápido. Ahí estuve colocando mi azúcar, mi café y ahora vamos a pasar a la otra parte. I beg you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't Mis amores, ¿vieron qué bello me quedó ese arreglo que yo estuve haciendo? Esa casita que coloqué ahí es del año pasado de Walmart Las cucharitas medidoras con forma de corazón son de TJ Maxx La cremera y la azucarera son del Dollar Spot de Target Al igual que este letrerito que dice los... Pero yo lo estuve pintando de rosado con pintura de esa acrílica de esa que son a un dólar Mis amores, eso ha sido todo por el video del día de hoy Yo espero que le haya aportado alguna idea Y que le haya gustado el resultado final Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte Y dejarme tu lindo like ahí abajo y tu comentario Y me dejan saber qué tal le pareció mis amores Que Dios me lo bendiga grandemente mis amores Nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!